Muy bien, eso es la tarea número uno, la tarea número uno del curso. Acabamos de ver el concepto de, acabamos de ver el concepto de frame buffer abstracto, ¿correcto? Entonces, con el concepto de frame buffer abstracto, lo que vamos a hacer es ya ir inicializando el software y la herramienta que vamos a utilizar por el resto del curso. Para la semana que viene, la tarea tiene los siguientes requerimientos, la tarea uno vale un 1%, y es el ambiente del sistema operativo será Linux. El lenguaje de programación en que me va a traer la tarea es C sobre Linux. Y lo que vamos a implementar es la función plotPixel. Que va a recibir Una coordenada X, una coordenada Y Y si gustan un color No es necesario Si gustan un color Esta función, ¿qué es lo que hace? Ustedes, vamos a tener un frame buffer abstracto Le dan una coordenada a la función Y se pinta Ese pixel En pantalla Eso es todo, esto es la tarea número uno Le dan una coordenada y se pinta ese pixel en pantalla Esta es la función plotPixel lo que vamos a hacer La vamos a requerir en el resto del curso Tanto para gráficos de dos dimensiones Hasta para ray tracing Todo lo vamos a hacer con la función plotPixel ¿Qué pueden usar? Podemos usar C Vamos a usar OpenGL Pero como si este curso no es de OpenGL Lo único que pueden utilizar de OpenGL Es la capacidad de Hacer una ventana Y Pintar un pixel En ventana OpenGL tiene funciones para dibujar cuadros Para dibujar círculos Para dibujar líneas rectas Nada de eso lo vamos a utilizar Lo único que vamos a utilizar de OpenGL Acá en el resto del curso Es abrir una ventana Y una función que imprime un pixel en la ventana La semana que viene Vamos a estar viendo gráficos en dos dimensiones Y vamos a ver líneas rectas Y vamos a hacer el gráfico desde abajo Aunque OpenGL Tenga la función de imprimir líneas rectas Vamos a ver la mecánica interna Porque vamos a ver No es trivial Y lo que vamos a ver en este curso Es la manera en que internamente se construye eso Entonces OpenGL Solo se vale Hacer una ventana e imprimir un pixel Ninguna otra función más de OpenGL O pueden utilizar SDL 2.0 Para hacer una ventana Y para pintar un pixel en la ventana Todo el resto del curso Lo vamos a hacer a partir de esto A partir de este Frame Buffer De este Frame Buffer abstract Entonces Acá Básicamente cumplen con estos requerimientos Tienen el 1% Que eso es para familiarizarse Y ya tener el Frame Buffer abstract Donde vamos a ir generando imágenes Y Sigan instrucciones Linux C sobre Linux Lo hicieron en Python No tienen crédito Lo hicieron en C++ No tienen crédito Tienen que hacerlo exactamente como lo pongo acá En OpenGL SDL Vamos a utilizar únicamente Una función para pintar un pixelito En pantalla No se permite utilizar ninguna otra Otra función adicional Entonces Esto para la semana que viene Estaríamos hablando El martes Estaremos hablando Tenerlo listo Para el martes Entonces Esta es la primera asignación del curso Es sencilla Tienen que investigar Cómo se hace esto Y esto es lo que estaremos Revisando Vamos a continuar Ajá Este Con respecto a la resolución De la pantalla De la ventana Puede ser cualquier tamaño Sí, sí Eso es parametrizable Vos le puedes poner 512 x 512 1024 x 768 Eso Vas a ver Que cuando A la hora Que lo estés configurando Te lo piden Más adelante Vamos a ocupar Mayores resoluciones Pero si llegas a esto Vas a ver Que es solo cambiar Un numerillo Para la tarea Dígase un número aceptable Mil por mil Digamos Ok, ok Perfecto Gracias ¿Fue Andrei? Sí Ah, muy bien Te reconocí la voz Muy bien Entonces Esta es la primera Este Martes Medianoche Martes No Martes Hora de clase Ok Hora de clase Disculpe Para la entrega Tenemos que entregarle Imagino nada más La función ¿Dónde la subimos? Muy bien De eso De los detalles De la entrega Los voy a escribir Ahora en el chat En el Al final De la clase Porque va a ser Una carpetita Que yo pueda compilar Y ver que funciona O les puedo solicitar Un pequeño video Demostrándome la función De que efectivamente Pinta un pixel O los puedo convocar Una parte de la clase Y ir revisando Uno por uno De todas esas maneras Se puede hacer Ok Gracias Perfecto Con gusto Entonces El Esta sería La primera La primera asignación Y ahora nos vamos a ir Con un tema Que me parece Interesantísimo Que es Gráficos por computadora Exhaustivo